Ivana Zublé es la mujer empresaria rionegrina del año. Lo confirmó la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro. Y fue un mimo para nosotros en este momento porque veníamos con un año muy, muy complejo que todo el mundo lo tuvo, donde tuvimos que reinventar un montón de propuestas y de ideas con un parate de vacaciones, con mucha incertidumbre, con no saber qué hacer, con empezar a arrancar los motores y llega esta distinción. Y la verdad fue como, bueno, buenísimo, estamos por el buen camino, estamos haciendo las cosas bien. Es propietaria del centro hípico La Esperanza de Viedma, una asociación civil sin fines de lucro cuya principal actividad es la difusión, fomento y promoción de las actividades con caballos en el ámbito educativo, terapéutico y deportivo. La principal actividad que nosotros tenemos es la equinoterapia, que fue la idea principal también que nació el centro. Después con el paso de los años, obviamente que por necesidad una de acá, del lugar y también por ir escuchando necesidades que estaban llegando de las personas y los intereses de las mismas, fuimos evolucionando. Hicimos como, hice todo un camino de capacitarme, de profesionalizarme, de ir mejorando la infraestructura para poder brindar otro tipo de servicios. Así que, bueno, equinoterapia sigue siendo la actividad principal, pero también damos equitación, que es una equitación consciente, donde se monta de una manera donde uno tenga que ser consciente con uno mismo y con el animal. También se empezó a hacer el Pony Club, que es una propuesta súper linda y muy enriquecedora para los más peques. Se hace un pensionado de caballo y también hacemos rehabilitación equina, o sea que se abrió bastante la propuesta del Ípico. El voluntariado es el motor de la actividad, porque en pista siempre somos un montón de personas laburando. Entonces necesitamos de gente con voluntad que venga a acompañarnos. A cambio de eso, siempre la idea es enseñarles, ¿sí? Todo lo que nosotros podamos enseñarles, todo lo que yo he aprendido, se lo quiero transmitir. Desde cómo trabajar con un caballo, cómo trabajar en pista, desde cómo se hace una planificación. O sea que no queda solo en, bueno, voy a ayudar y siempre voy a ayudar, pero también recibo un montón. Y esa es la idea, ¿no? De poder llevarse algo. El próximo mes, Ivana va a participar a nivel nacional con candidatas de todo el país en la premiación de Mujer Empresaria 2021 de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Ojalá que nos vaya bien, que guste el proyecto, que entiendan desde dónde va, desde el esfuerzo que uno hace, que también contagie, la idea es esa, ¿no? De contagiar a demás personas a que se animen a cumplir sus sueños porque esto es un sueño cumplido para mí, que se pudo realizar y se puede sostener. Y la idea es seguir creciendo.